El 8 de octubre de 2006 un autobús que llevaba a alumnos del colegio Ecos que habían ido a Chaco a hacer un trabajo solidario, comunitario, chocó contra un camión y producto de ese accidente, o sea, tragedia, murieron 12 personas. Diego Molina, muchas gracias por venir. A ustedes. Su ex esposa, Mariana Bollé, fue una de las víctimas. Este domingo, Diego, hay un evento, ¿no?, para conmemorar justamente aquel trágico hecho. Este domingo volvemos a hacer el Día del Estudante Solidario, este domingo 8 de octubre, como hace 11 años todos los 8 de octubre estamos haciendo esta movida, en esta oportunidad en la Ciudad Cultural Conex, a partir de las 16 horas, con la presentación de varias bandas amigas, y alguna que otra sorpresa que va a estar llegando por ahí, pero los ravioles, superchería, el circo de Gerardo Ochman para los chicos, la movida, los decadentes, van a estar participando una vez más del Día del Estudante Solidario. Bien. Justamente hablábamos antes de las distintas patas que abordan los padres, familiares y amigos de las víctimas de aquel hecho, la solidaria o la social que me comentás, que tiene como objetivo generar conciencia en la población civil, recordar a las víctimas, contanos un poco cuáles son los trabajos en ese sentido que se hacen. Sí, nuestra pata solidaria, como decimos nosotros, o nuestro formato solidario, se engloba en dos soportes muy grandes. Por un lado, la solidaridad específica con casi 25, 28 escuelas del norte de nuestro país, que todo lo que se recauda en el evento, vos calgeas tu entrada por un pack de donación, va directamente a las escuelas. Nosotros sabemos cuántos chicos hay en cada escuela, dónde están ubicados, qué necesitan, y así armamos los packs para cada una de esas escuelas. Desde ese punto es la solidaridad permanente con todas estas instituciones del norte del país. Por el otro está la parte social, lo educativo que nosotros hacemos, que tiene que ver a veces con charlas en escuelas, en empresas y demás, y otra tratando de generar un cambio cultural en toda la sociedad, que tiene que ver específicamente con los malos hábitos que tenemos en cuanto a la seguridad vial. Desde no ponerse el cinturón, usar el teléfono cuando estamos manejando, no respetar las velocidades máximas, obviamente se consume alcohol y se maneja, y todo ese tipo de cosas, que los chicos no estén con las retenciones infantiles en los autos, para que no les pase nada, para cuidar la vida. Todo eso es un cambio cultural que tratamos de llevarlo adelante. Bien. Muchas veces se habla de causales de muerte en Argentina, producto obviamente de enfermedades, ¿no? De lo que por ahí se habla a veces como inseguridad, que sería la inseguridad ciudadana en robos. Ahora, la inseguridad vial es la primer causa de muerte, ¿no? Es la primer causa de muerte en jóvenes menores de 30 años. Son 5.200 muertes por año, 22 por día, es un número altísimo, más aquellas personas que no fallecen y quedan con secuelas después de un siniestro vial. Lo cual me parece que es un trabajo de todos, es responsabilidad de todos que esto cambie de una vez por todas. Desde la parte gubernamental con leyes que penalicen fuertemente estos tipos de hechos siniestros y desde la parte social de nosotros empezar a cumplir con estas cuestiones que lo único que hacen es salvar vidas, ¿no? Nada más que eso, es tan importante como eso. Bien. Esa sería la pata en la sociedad civil, ¿no? Que estábamos diciendo esta cuestión de la ONG que se llama Conduciendo a Conciencia. Conduciendo a Conciencia. Ahora hay otro lado, ¿no? Que debería ser el del Estado a la hora de prevenir, a la hora de tener políticas punitivistas. ¿Cuál sería el rol del Estado para aportar o para justamente ser protagonista en esa prevención de los accidentes? Esencialmente, primero cuando hablamos de Estado, no quiero poner ningún tinte de color a ningún gobierno, ¿no? Hablo del Estado, la Argentina como país, requiere de una política en seguridad vial. Tiene que haber una política de Estado en función a esta problemática. Y en función a eso debe trabajar la justicia, como decíamos recién, con penalidades, con castigos, multas, llamémoslo como quiera, sobre aquellos que no cumplen con este tipo de reglamentaciones, de normativas. También tiene que haber una política en cuanto a los controles en la ruta, tiene que haber una política en el mejoramiento de toda la red de carreteras que hay en el país. Y a veces estamos hablando muy grande. Reciente comentaba fuera de cámara, ¿cuántos pueblos del interior del país viven y se trasladan a través de motos? Y esas motos de gente que no lleva casco. Y eso es tan grave, tan grave, como manejar a más de la velocidad máxima primitiva. Entonces, en esas cosas tenemos que trabajar entre todos, el Estado y nosotros. O sea, desnaturalizar cosas que tenemos naturalizadas, ¿no? Porque a veces uno ve que andar sin casco, bueno, no pasa nada, porque voy lento, estoy en una calle de un pueblo, o bajar la vereda con el cochecito adelante, ¿no? Uno ve a una madre. Yo creo que en estos malos hábitos, nosotros los argentinos tenemos un gran problema. Este es mi pensamiento, ¿no? Que a nosotros nunca nos va a pasar. Porque somos los reyes del manejo, porque somos los reyes del fútbol, porque somos los reyes de todo. Y está esa supremacía argenta que está dando vuelta. Cuando entendemos que nos puede pasar, que nos puede pasar, a nosotros nos regaló una frase de Gaby Roca, que es todos fuimos, todos somos, todos podemos ser. Cuando uno entiende eso, empieza a ver la vida desde otro lugar. Y nosotros hoy apostamos al compromiso con la vida. Con la tuya, con la de tu hermano, con la de tu mamá, con la mía, la de mi hijo, la de la señora que está cruzando y demás. Me tocó hablar en un evento que hacemos los 8 de agosto, homenajeando a Luis Espineta, y se me ocurrió algo que todos otros me vinieron a decir. Nada más lindo que llegar a tu casa a dar un abrazo a la persona que está esperando. Y eso tiene que ser cotidiano. Entonces, para darle un abrazo a esa persona todos los días, vos tenés que cuidarte. Y tenés que exigir que te cuiden también. Es tan simple como eso. Justamente, la causa prescribió, ¿no? Estábamos hablando de las cuestiones legales, La Causa por la Tragedia de Ecos prescribió hace poco menos de dos años. Y ahora está en las distintas vocalías de la Corte Suprema, analizándose y esperando obtener alguna respuesta. Hace ya un año que está de vocalía en vocalía. No sé los tiempos legales cuánto tarda eso, pero nosotros estamos esperando una respuesta de la Corte Suprema para saber si se puede reabrir la causa. Quizá la cara más visible de los artistas que apoyan y colaboran con la causa es la de Luis Alberto Espineta, que hizo pública su banca y, bueno, su justamente apoyo y solidaridad. Pero contanos, ¿cuáles serían otros artistas y personalidades que...? A ver, Luis fue mágico para nosotros. Realmente, pensá que dio su último concierto, famoso concierto de las cuatro horas, y decidió salir con todos sus músicos invitados, todos con la remera de Conduciendo a Conciencia. Su último comunicado de prensa dice yo soy parte de Conduciendo a Conciencia. Cuando tenés una persona que se involucra de esta manera, no podés más que agradecerle eternamente. Pero junto con él, Javier Malosetti, Ricardo Molle, Divididos, León Gieco, los decadentes que nos hacen la producción de cada uno en los eventos, Los Pericos, Gardelitos, Ataque 77, han pasado el cuelgue, la movida, han pasado bandas, infinidad de bandas, y siempre con la mejor... Los tipitos, me estoy leyendo los tipitos. Siempre la mejor predisposición para trabajar con nosotros, gratis. O sea, nadie ha cobrado un solo peso para estar con nosotros. Vienen, ponen la camiseta, cantan, le regalan su arte a la gente ese día, y la verdad que para nosotros es fundamental, fundamental. Bueno, entonces, el domingo, ¿a qué hora? ¿Dónde? Domingo, 8 de octubre, Ciudad Cultural Conex, cambiamos el pack de desayuno, que es un kilo de yerba mate, un kilo de azúcar, un kilo de leche en polvo, por una entrada, o el pack de desayuno, que son 3 litros de leche, 2 latas de tomate, 2 kilos de polenta o arroz, por una entrada cada uno. Y pueden presenciar todas las distintas bandas que están ahí, lo que vamos a estar haciendo con respecto a la seguridad vial y a la solidaridad. Bien, entonces, el domingo, recordamos a Delfina, Benjamín, Federico, Justín, Lucas, Julieta, Daniela... Julieta también, había dos chicas. Nicolás y Mariana, la ex esposa de Diego. Y bueno, se espera a todo el mundo para justamente seguir generando conciencia y solidaridad con mucha gente que lo necesita. Esperemos que así sea. Gracias. Gracias a vos por venir, Diego.